El ángel Gabriel Le dijo, no temas, gracias allá donde yo Le dijo, darás a mí, lo llamarás Jesús Era grande, hijo del Altísimo, y reinará para siempre Y el Señor nos le dará el trono y su reino no tenga fin Ella preguntó, ¿cómo puede ser? Si no soy nada especial Pero sé que para Dios no hay nada imposible Haga ser mío y su voluntad El ángel le dijo, su espíritu está sobre ti Y el fruto que llevas, santo será Cante, hijo del Altísimo, y reinará para siempre El Señor Dios te dará el trono y su reino no tenga fin Amirante, consejero, príncipe de paz Será grande, hijo del Altísimo, y reinarás para siempre El Señor Dios te dará el trono y su reino no tenga fin Será grande, consejero, príncipe de paz Será grande, hijo del Altísimo, y reinará para siempre El Señor Dios te dará el trono y su reino no tenga fin Será grande, consejero, príncipe de paz Será grande, hijo del Altísimo, y reinará para siempre El Señor Dios te dará el trono y su reino no tenga fin Será grande, hijo del Altísimo, y reinará para siempre El Señor Dios te dará el trono y su reino no tenga fin Será grande, hijo del Altísimo, y reinará para siempre El Señor Dios te dará el trono y su reino no tenga fin Amirante, consejero, príncipe de paz 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 Amirante, consejero, príncipe de paz